para quedarme en la casa yo se necesita llegó una pandemia para bajarme de la nube y obligarme en el cierre pero saber que quedarme en casa me dio una tranquilidad al ver a mi hija en medio de su inocencia e ignorancia de asuntos feliz porque pasaría tiempo real conmigo wow llegó la musa de sonidos universales llegó vida al mar los peces disfrutan de su hábitat y los pájaros se sienten libres mientras intercambian papeles con los seres humanos que nos sentimos enjablados llegó lo que no queríamos que llegara pero llegó y por responsabilidad por madurez y por agradecimiento a todos esos funcionarios que arriesgan su vida para mantener las árboles yo me quedo en casa me quedo alejado mi sustento económico de mis compañeros de profesión con la frente en alto te lo digo yo me quedo en casa porque la vida de los demás me importa ya mi cliente no atiendo a tu llamado porque estoy atendiendo el llamado de vida quédate en casa y al finalizar seremos más para contarlo quédate en casa con tu familia yo me quedo en casa mucho respeto tu barbero tu barbero tu barbero con mucho respeto tu barbero tu barbero tu barbero yo me quedo en casa